Alesa y Trece podrían haber roto esta noche y os voy a mostrar las pruebas porque ha ocurrido algo muy significativo. Alesa ha dejado de seguir a Trece, pero no solamente eso, sino que además también ha publicado una fotografía que os vais a quedar muertos. Seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo y ahora os lo cuento todo. Voy a contextualizar. En este mes estaban bien, porque hace tan solo cuatro semanas, a Alesa le daba me gusta este comentario que decía Trece y tú sois puro amor. Hace cinco días Alesa publicaba esta fotografía, escribía un besito de la mujer de tu vida y él contestaba otro para ti a lo que ella respondía con una lengüita. Pero esta noche ha ocurrido algo. Alesa ha dejado de seguir a Trece, él la sigue siguiendo y además ha publicado una fotografía muy significativa, esta en la que la vemos llorando. ¿Qué ha ocurrido para que acabe así su noche llorando y dejando de seguir a Trece? Seguiré investigando. Seguidme para más salseo.